sí ya lo mire usted a uno mira mira me enganche con chum enganche mis amigos para zarandear sí bueno a petra mis amigos para arriba de una robertito a saber que sale este con el tontito te va a dar el triunfo mañana ahorita de los muestros mis amigos aquí le vamos a mostrar el pargo que acabamos de agarrar para zarandear miren y por la niña petra lo agarramos a este curricancito color lila con blanco está bastante bueno el parguito y por la niña petra mis amigos este lo vamos a zarandear en la noche ahí en la casa de mi compa lupito lo fish y ánimo seguimos en la pelea en este torneo quico cañas bueno niña petra está mira que no le digan que no le cuente bueno cámara pues apenas vamos llegando de la pesca y aquí aquí estamos en la casa de don enrique lópez y ahorita vamos a prepararles este parguito a las brazas y aquí mi compa lupito está preparando un qué lupito gallitos gallitos de sashimi es su especialidad mejor ahorita nos vamos a chupar los dedos fierro fuga aquí estamos amigos vamos a descabezar este parguito miren para zarandear pero ahora va a ser a las brazas este normal le vamos a a sacar a las agallas vamos a salir por enfrente al estilo kiki rice pesca le quitamos las tripitas ya está limpio así todo ahorita le vamos a hacer el corte maestro y que rápido rápido y fugaz y curioso y curioso bueno mis amigos pues ahí tienen ya venimos aquí el parguito separamos el el espinazo porque a mí me gusta pues chuparme los deditos hay gente que no lo hace yo lo abro de otra forma cuando quiero saborear lo que es el espinazo acompáñenme a esto le echamos sal y pimienta y vámonos viendo al estilo campirano y por la doña pedra bueno pues ya lo colocamos aquí en la parrilla voy a echarle un poquito de pimienta que se penetre bien vamos a hacer las rajaditas para colocarle lo que es la la sal y vamos a hacer el estilo campirano el estilo kiki pezca que aquí tiene su modo de prepararlo pues ahora vamos a echarle un poquito de sal y que viene impregnada con la sal y pimienta nada más es todo lo que vamos a echar mis amigos me dice lupe échale el lupito lo que me dice échale también salsa china lo vamos a consentir al muñeco y también le vamos a echar salsa china y aquí le vamos a echar poquita salsa china para consentir a mi compa el lupito lo que dice que le da mejor sabor vamos a decir cierto al estilo guajara la maja la dice mi compa koi le da de mi compa koi le da de colorado al viejón un saludazo al viejón pero el chingazo a mi compa koi aquí estamos agarrados con el zarandeado ahora lo vamos a a preparar y le vamos a decir bolas doña pedra ahí quedó miren ñaca purrún bueno pues ahí tenemos ya el pescadito zarandeado lo pusimos al revés de ahí como están las escamas vamos a esperar que se seque un poquito ya comimos sashimi queso de robar lo que hizo el lupito aquí tenemos el zarandeado al estilo kiki rice y acá miren nomás este profe dice se va a lucir con un Diego Rivera unos cortecitos rivales era buen profe bueno ahora lo vamos a voltear ya que está un poquito más seco lo vamos a voltear y pues aquí nada más va llegando el organizador del torneo a kiko a kiko le pegó el chavo aquí andamos 2024 alístense tercer torneo el tercer edición y que se alisten para la cuarta también cuarta edición para cuando te gusta noviembre yo diría que como para el 15 de octubre está perrona y ya está el viejo yo sé en él que habla pedro burgos pedro burgos de los organizadores de aquí del torneo llamó la mano al kiko ahí bienvenido aquí también tenemos al viejo chapo cuadra el saucito de costura y su hijo angelito angelito un saludazo ahí a mi compa angelito Jorge hasta el saucito de costura es todo venga chicos venga y acá también el viejo amigo tony tony de de angustura de angustura ahí voy mi tony ánimo ánimo apoyando a tremendo Kiko caña apoyándolo apoyándolo se me va a quemar el zarandeable bueno pues se nos andaba quemando el zarandeable aquí quedó dice el profe que ya está vamos a pegar un poquito más acá están los rivales sacaron una vaca con el anzuelo sacaron una vaca con el anzuelo de atún ahí quedó mis amigos vamos a probarlo a ver cómo nos quedó un pedacito miren mmm está bastante bueno para janear mis amigos para janear llégale llégale el chucky no el chucky paparrón ¿cómo quedó? venga el poney Kiko bueno aquí está bien mi papá buenísimo sal y pimienta sal y pimienta sal y pimienta nomás sal y pimienta sal y pimienta hasta la próxima todas las bendiciones